Lo que Dios siente por vos es mucho más de lo que imaginas. Cuesta que no tiene sentido el profundo amor que Dios tiene hacia vos. Y créeme que mientras preparaba esto, trataba de poder explicar de una forma sencilla lo que Dios siente por nosotros, pero no existen palabras para poder describir la plenitud del amor de Dios hacia vos. Y por ahí suene súper repetitivo, hasta incluso trillado, pero esto es justamente lo que quiero que comprendas. Que Dios realmente te ama mucho. Y que no existen cosas, que no existe pecado, que no existe nada que pueda separarte del amor de Dios hacia tu vida. ¿Cómo lo sé esto? Bueno, permíteme desarrollarlo. Quiero comenzar con Romanos 5.2, que la palabra dice que por medio de nuestra confianza en Jesús, Él nos permite ingresar a su lugar de privilegio. Y me encanta esto porque Dios, el creador del universo, el que acomodó el cosmos, el que te creó, el que te formó, el que hizo absolutamente todo, nos permite a nosotros, pecadores, ingresar a su intimidad. Y yo no sé vos, pero yo no dejaría de ingresar a cualquier persona a mi casa, y menos dejaría a cualquier persona ingresar a un lugar secreto mío. Solamente se lo permitiría a una persona que quiero y que aprecio mucho, que amo, es ilógico. Y sin embargo, en el perfecto amor de Dios, Él lo hace. Y no porque Él sea estúpido ni bobo, sino que porque su amor es tan grande, y te ama tanto, que te invita a experimentar de la grandeza de Él, de su infinito amor y plenitud, dicho de otra forma, de sus hermosos regalos. Y mientras seguía leyendo Romanos 5, me encontré con una descripción gráfica de lo que significa el regalo de Dios hacia nosotros, y lo que significa y lo que implica que nosotros podamos experimentar de Él. Y es que si nos ponemos a pensar la expresión más máxima de amor de Jesús, fue la cruz, pero Romanos establece una mirada diferente de la cruz. Quiero compartírtela, y es que casi nadie estaría dispuesto a morir por una persona honrada. Sin embargo, si existiese una persona que estaría dispuesta a morir por otros, lo haría solamente por una persona extremadamente buena. Ahora, esto es lo maravilloso de la cruz. Porque Dios estuvo dispuesto a morir en la cruz, no por personas buenas, sino por personas malas. Es ridículo, es impensado, es absurdo, pero eso es el amor de Dios por nosotros. Un Dios que estuvo dispuesto a morir y sacrificar su propia vida, por personas malas como nosotros. Un Dios que estuvo dispuesto a sufrir el peor castigo y el peor sacrificio por causa nuestra, por pecadores como nosotros. Por mentirosos, por hipócritas, por asesinos, traicioneros, por ladrones, por todos. No hay uno que se queda fuera. Pero la cosa se pone mucho mejor, porque el escritor de Romanos también dice que nosotros, no solamente éramos pecadores, sino que también éramos enemigos. Y vuelvo otra vez con lo mismo. Es ilógico que alguien muera por una persona, y es mucho más ilógico que alguien muera por un enemigo. Se supone que a los enemigos le deseamos la muerte. Se supone que a los enemigos le deseamos lo peor. Y sin embargo Dios estuvo dispuesto a morir por enemigos. Y esos enemigos éramos nosotros. Que si no fuese por la intervención de Jesús, todavía seguiríamos siendo sus enemigos. Pero gracias a la cruz, la Biblia dice que nosotros nos volvimos sus amigos. Amigos de Dios. Gracias a la cruz. Estuvimos condenados al pecado por el error y la equivocación de una sola persona, Adán. Pero también por uno solo, que obedeció a Dios, y ese fue Jesús. Fuimos todos, aquellos que creen y confían en Él, declarados justos ante Dios. Dicho de otra forma, amigos de Dios. ¿Y todo esto por qué? Por amor. Por el amor que Dios te tiene hacia vos. La muerte de Jesús en la cruz hizo que esa distancia gigante que existía entre vos y Dios se acorte por completo. Y por medio de ese hermoso acto de valentía, vos y yo podamos experimentar una cercanía tan profunda ante Dios que nos podamos volver uno con Él. Todo esto por amor. Por el amor que Dios tiene hacia vos. Dios te ama mucho. Nunca lo olvides. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho. Dios te ama mucho.